En un momento yo me levanté, el mantel tenía dibujos de Margaritas. No. Mi marido estaba en Buenos Aires. Ok, qué suerte. Y me levanté a buscar una copa de vino y me dijo, ¿me traes una copa de vino, nena? Yo dije, ay, me enamoré. Me enamoré. Volví y dije, uy, qué quilombo. No buscabas nada. Yo no buscaba a nadie y te vi. No buscaba a nadie y te vi. Ay, yo a vos. ¿En serio? Mucho. No, no, es un montón. Nos sentamos, no sé. Sí, sí, sí. Nos dejaron solos. Nos dejaron solos. Nos dejaron solos. No aplauden, hay nadie en la sala. No. ¿Cómo andas, Ceci? No está el 30 porque nos sacamos. Sacamos, llegamos. El abrigo de Conicet. El aforo, ya el uno. Ay, qué linda. Que te veo la cara. Sos hermosa. Y vos también. Ay, no, no me mientas. No, no, no soy de mentir. Que no sabemos nada del uno del otro, casi. Nada. ¿Cómo es tu nombre? ¿Por qué J? Juan Martín es mi nombre. Y Rago, como Pablito, pero como me arruinó el apellido. No, Pablito es Ragones. Es Ragonese, ¿no? Ragonese. Sí, sí, siempre cuando puedo lo denuncio. Y J es la J de Juan, o sea, no hay historia. Pasa que se escribe con A, pero yo lo empecé a escribir con, perdón, sí, con A, lo empecé a escribir con E y cuando veía los gráficos yo los corregía, ¿no? Es con E. Y Mamón es por una banda de música que tuve que se llamaba Mamón porque era con todos los exalumnos de catequesis. No sé si sabías que fue catequesis. Existe la catequesis, ¿no? Sí. Y uno de los músicos que era exalumnos me dijo, Mamón, que vi que es el hijo del diablo. En ese momento tenía un significado porque yo me estaba como desprendiendo de toda esa parte religiosa, no espiritual, ¿viste? Claro, son dos cosas diferentes. Estaba dejando, abandonando todo. Y Mamón quedó por eso, pero hoy medio que mucho sentido no tiene. ¿Vos sos Cecilia Roth? Rottenberg. Rottenberg. Sí. Y te cortaste como Ragonese. Lo corté porque mi mamá era Roth también. Mi mamá cantaba. Sí. Ya no está. El año pasado se fue. Sí. Bueno, a mí este año yo perdí a mi papá. Nunca había perdido a alguien tan cercano. Ni yo. Lo tengo presente todos los días. ¿Vos sabés qué a mí me pasa? Estábamos todos cuando mamá se fue. Todos alrededor de su cama, de la casa. Vino mi hermano de España, a mi papá, yo, mi hijo. Y se fue. Y era como algo sagrado, ¿sabés? Fue un momento sagrado. El dolor estaba, existía, por supuesto. Pero ver ese paso a otro lugar. Lo viviste, sí. Lo vi. Sí. Lo vi, lo vi, lo vi, vi. Vi cómo se, cómo pasaba a otro plano. Lo vi. Yo fui siempre muy escéptico, ¿viste? Pero ahora es como que entré en una de sentir que él está. Hay una cosa que me pasaba que cuando era chiquito, yo me iba todo diciembre, enero, febrero, me iba a Mar del Plata con mi familia. Con mi mamá. Es de tres meses. Tres meses. Yo papá iba y venía de trabajo. Exacto. A mí me pasaba lo mismo. ¿Lo mismo? ¿En serio? Sí, pero no a Mar del Plata. A Gesell primero, después a Pinamar, después a Punta del Este, sí. Y como él se iba y venía los fines de semana, él me tiraba un panadero. O sea, yo le digo panadero, pero sí. Sí, los panaderos. Y él me decía, a mí me va a llegar, tirame uno que me va a llegar y te lo traigo cuando vuelvo. Y siempre traía uno y yo creía. Que era el tuyo. Como creo hoy, que cada vez que aparece un panadero. Es él. Porque me ha pasado también en el estudio arriba del piano. O sea, qué árbol hay adentro del estudio. Y en el piano que tiene un significado, no sé cómo te marcó la música. Muchísimo. Muchísimo, enormemente. Bueno, mi madre cantaba, mi hermano es músico. Toda mi familia es música. Mi pareja estuve, bueno, Fito es músico. Sí. Era músico. Es el Gardel de Oro, mi amor. Sí, sí, sí. Pero me cuesta mucho escuchar cantar a mi madre en estos momentos. ¿Te cuesta? Muchísimo. Escuchar la voz de mi madre me cuesta. A mí me costaba como ver videos donde esté él, ¿viste? De hecho tuve que, fue increíble porque volviendo así a lo espiritual y qué sé yo, yo empecé los mamones y él estaba en terapia intensiva porque estuvo unos cuantos días. Lo operaron así medio de urgencia. Y siento que me esperó, ¿sabes? Porque hice tres programas. Y yo encima, jodiendo, el miércoles le dije, bueno, el viernes vamos a pasar los mejores momentos de estos cinco primeros programas. Como que festejamos los cinco primeros programas. Y terminamos pasando. A lo mejor porque no fui, porque se murió. Yo le hablé mucho, ¿viste? Cuando se estaba por ir. Y le dije, che, Estelita, la pasé porque voy a tener mi programa ahora. No Estelita. Y se movió todo de una manera que sentí que se ponía alegre, ¿viste? Contento. Totalmente. Y también le conté que me había abierto el piano porque él cuando era chico, mi abuelo se lo cerró con llave. ¿Por qué? Para que vaya a la facultad, ¿viste? ¿Y qué es diferente? ¿No iba a la facultad si tenía el piano abierto? Lo que pasa es que mi papá quería ser músico. Tocaba con Félix Long, que creo que fue diputado, y él tocaba la trompeta y él tocaba el piano, mi papá. A la vez siento como que yo me cerré el piano durante toda la vida. Y ahora te lo abriste solo. Y ahora me lo abrió él, supongo, ¿viste? Qué maravilla. Sí. Y además parece que, o sea, la sensación que das vos con el piano es que tenés un vínculo de toda la vida que nunca te separaste de él. Es que, bueno, yo cuando era chiquito, ponle, tendría cinco años. Lo cuento así, digo, con humildad, porque el oído, viste, viene de fábrica, no es que vos haces nada. Absolutamente. Me senté al piano y me puse a tocar el himno. Y mi mamá me mira tocando el himno, tipo, como que sentí que, ahora lo pienso y digo, no habrás sabido qué hacer conmigo, viste. Claro. Yo trabajaba mucho la voz con mi madre, era una maestra maravillosa. Ah. Y estoy trabajando sola con sus ejercicios y está. ¿Hacés ahora los ejercicios que te daba ella? Claro. Chao. Pero yo los hacía con ella. Claro. ¿Y está? ¿Cuándo los haces? Está. Esas milésimas de segundo en que siento que está presente son muy fuertes. ¿Ella murió de COVID? Ella tuvo COVID, se salió del COVID y como, viste, estas cosas que no sabemos mucho del COVID. No. Este, a las dos semanas tuve una CV, se salvó del ACV. Chao. La internaron y en la clínica se contagió de una bacteria interhospitalaria. Eso es tremendo, sí. Sí. Y no hay manera. ¿Sabes qué me impactó de mi papá? Que el día antes de internarse... ¿Qué tenía, exactamente? Él tenía una eventración, que es cuando, viste, tenés como la panza hinchada y siempre le recomendaron no tocar ahí. También siento que tuvo como 15 o 20 años de changüí, viste. Pero ahí tuvo que tocar porque tenía un dolor tremendo. Pero claro, él estaba impecable, viste. El día anterior a internarse, le dijo a mi mamá, salimos a una vuelta en auto y salieron por primera y única vez el día anterior a la internación. Por eso yo encuentro sentido a todas esas cosas. A todo, a todo empieza a alcanzar, viste. Sí. Totalmente. Y antes, no, nada que ver. Yo era tipo, todo lo veía como casual, viste. ¿Y de chiquita a la escuela? ¿Fuiste a una sola escuela o fuiste a varias? No, fui a dos escuelas. No, primaria, el colegio primario, es el colegio Wolfson, que era un colegio muy moderno. Muy moderno, muy moderno, con mucho arte, con mucho, mucho... Sí, todos en el piso, en ronda. Sí. Era muy, muy moderno. La verdad es que lo pasé muy bien en el colegio primario, súper bien. Era un colegio privado y luego en el secundario me mandaron a un colegio público con maravillosamente pensado, colegio público, olvídate de, anda al mundo. Al mundo, tal cual. Salí al mundo y fui al Liceo I, que era un liceo muy politizado, de años 73, 74. Y tomamos el colegio porque queríamos que nos cambiaran a los rectores, porque venían de los milicos los rectores. Estaban hace 20 años instalados. Claro, claro. El primer colegio, porque era de mujeres el colegio, no era mixto. En esa época era liceo de mujeres. Como el normal 6, que mi mamá era rectora. Como el normal 6, tal cual. Colegio de mujeres. Mi mamá era rectora y yo hice un poco la primaria ahí y después me mandaron al Guadalupe privado, todos varones. ¿Y qué tipo de colegio era? Bueno, colegio religioso. Colegio religioso, privado, cuasi milico, porque suponía que había que formar en los actos, te tocaba una letra y un número. Entonces estábamos todos. No, casi milico, milico. Con distancia, con la distancia de. Con distancia, sí. Súper milico. ¿Sabes qué? Yo me fui en el 76. Nosotros, toda mi familia se fue en el 76 a España. El 3 de marzo del 76. El 3 de agosto, como el 3 de marzo. Sí, el 3 de agosto. El 24 de marzo fue el golpe. Está bien, exiliados, pero digo, por elección de ustedes. Sí, por necesidad. Sí, sí, sí. Porque mi padre, mi padre era socio de Jacobo Timerman en un diario que se llamaba La Opinión, que era un diario muy progre, donde había, las firmas eran Juan Gelman, Berbisky, Walsh, era un diario comprometido con la democracia, absolutamente. Sí, 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 total. Bueno, nada, tuvimos un episodio en casa, tocaron el timbre y yo estaba durmiendo. No, eran las 8 o 7 y media de la mañana, o sea que estaba mi padre, mi madre, mi hermano estaba en el colegio, año 75 ponele. Tocaron el timbre, mamá cantaba esa noche y dijeron, venimos a dejarle un ramo de flores a la señora Dina Roth. La empleada les abrió, abrió la puerta, punk. Yo nunca me desperté. Bueno, situación espantosa que yo no viví porque nunca me desperté. Mirá. Estaba cerrado el cuarto y nunca entraron. ¿Qué edad tenías vos? 17. Entonces lo metieron a ellos en el balcón del cuarto de mis padres, con la perra, a la empleada, a mi padre, a mi madre y se fueron. Entonces yo empecé a escuchar golpes. Sí, 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 sí. Y salgo, voy a ver dónde estaban los golpes. Dios, ¿qué hacen en el balcón estos locos? Clarísimo todo. ¿Por qué están metidos en el balcón? El perro. Primero me hizo gracia abrir el balcón y, bueno, me contaron de la situación que había pasado, los amenazaron, se llevaron cosas, pero le dijeron que la próxima vez eran boleta. ¿Cuánto tiempo estuviste afuera? 11 años. No, 10 años. 10 años sin venir a Buenos Aires, sin volver. ¿Y la actriz aparece allá o acá? No, acá. ¿Acá? ¿Acá antes? Terminé el secundario y empecé a estudiar teatro, así, muy seriamente. Siempre estudiaba danza, baile y después empecé con danza, teatro, cuando ya tenía 15. Sí. Y dije, ah, no, lo mío es esto, definitivamente. Definitivamente. Sí, 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 sí. No tenía dudas, no tenía dudas. Yo filmé una película que se llama No toquen a la nena, de Jusid. El asistente de dirección era Adolfo Aristarain, mirá. Mirá. Porque nos hicieron un casting a montones de chicos que estudiábamos teatro. Esa fue mi primera película y ahí me fui. Cuando estaba en Madrid me llamó Renan para hacer una película que se llamaba Crecer de Golpe. Estábamos en Madrid exiliados. Creciendo de golpe. Y mis padres están locos. Sí. Dijeron, bueno. Bueno, nunca te cercenaron las ganas. Al contrario, yo creo que me las potenciaron. Ah. ¿A vos? Me acuerdo de un acto que fue Armel Contra, viste, del de Calabró. Sí, sí, total. Me acuerdo que me había cruzado con María Esther Sánchez, que es una locutera que todavía sigue laburando. En ese momento hacía imagen de radio con Badía. Ah, mirá. Y la crucé en una iglesia leyendo la Biblia, en la iglesia de mi colegio. Y dije, me acerqué, no la conocía. Le dije, vos vendrías al acto de mi colegio como invitada del Contra. Yo tenía 10 años. Claro, claro, claro. Y vino y lo libreteé y qué sé yo. Y todos los actos eran eso. Armaba cosas histriónicas. Sí. Siento que el ser catequista es muy raro esto. O ser docente, quizás. Cada vez que me cruzo así con un ex alumno, tiene buenos recuerdos, viste. Seguro, eras un gran actor como catequista, seguramente. Sí, total. Era verdad, pero no era verdad. No, era verdad. Pues siempre es verdad. No, la verdad. O sea, yo tenía clases como más humanísticas, si se quiere decir. Los juntaba en ronda y empezamos a hablar ahora que se le puso el nombre de bullying. Pero bueno, existe el mundo, ¿no? Obvio. Entonces, hablar de sus problemáticas, de sus cosas. Me gustaba involucrarme en las vidas de ellos. Claro, y como yo estaba ahí en duda entre lo religioso y lo no religioso, mientras creía que era verdad lo que estaba diciendo. Y fui por el otro lado, viste, para lo social. Mi mamá y mi papá eran como muy distintos. Mi papá muy silencioso, pero muy libre, viste. No hablábamos nada, pero vos no sabés todo lo que me transmitió él. Y a mí con mi papá me pasó un poco eso. No había mucho, viste. Sí, la música o con gestos, viste. Siento que siempre me estaba alentando a ser libre. En todo sentido, ¿no? Con la sexualidad lo mismo. Con decirte que nunca hablamos concretamente. Porque yo le conté a mi mamá y cuando llegué a casa me dijo, a tu papá ya le conté yo. Ok, te agradezco. Me quitaste un peso de encima. Y nunca hablamos del tema, salvo que celebro profundamente haberle presentado una pareja a él. Me parece maravilloso. ¿Sabés qué siento que favoreció, en el caso de los dos, de mi papá y de mi mamá, como la aceptación de la fuera? O sea, ver tanto cariño, tanto amor y que sí. Yo decía, ah, no es tan grave, viste. Claro. Y creo que pasó un poco eso, creo. Y también porque son generaciones distintas. Ya que estamos, contame que sí, la palabra fito es como una palabra que genera inquietud. O sea, ¿cómo fue esa época cuando la conociste? Te juro que no sabía nada, ni cómo se conocieron, nada. Maravillosa época. Lo había visto una vez en un programa de Ginzburg, cuando él estaba con Fabi, y tenía una zapatilla de un color y una zapatilla de otro color. Dos flechas. Pero de distinto color. Yo vivía en España, nunca lo había escuchado. ¿En serio? Pero cuando lo viste no sabías que era él, sí. Me interesó como personaje. Después lo escuché cuando lo conocí. Ah. Muy gracioso. Es muy gracioso. Entonces le preguntaron algo de Fabi. Sí. Y él estuvo tan respetuoso y tan hermoso, porque se habían separado. Después me había contado, después me contó. Estaban separados, pero que él lo dijo de una manera, no dijo que estaban separados. Y habló tan hermosamente de ella. Sí. Y dije, guau, qué bueno escuchar a un hombre hablar así. Sí. De una pareja. Y después nos vimos una vez en un bar que se llamaba Bolivia, que era un bar bolichón divino. Y lo vi salir de la cocina y yo entraba con mi novio de entonces, con quien después me casé. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, me casé dos veces y me divorcié dos veces. Está bien. Pero en ese momento que lo conociste, vos ya estabas con él. No estaba casada todavía, pero entramos a Bolivia y Fito salía así. Con la cara como que no estaba bien. Y yo tenía ganas de decirle, ay, te escuché el otro día, tenía interés en él. Sí. Tenía interés en él. No sabía qué tipo de interés. Ah, no sabías. No, no sabía qué tipo de interés, pero era un interés especial, particular. Claro. Después en una fiesta en la que Gonzalo y yo contamos, no nosotros, pero el que hizo la fiesta, Alejandro Curopato, él contó, Cecilia y Gonzalo se casan, Cecilia y Gonzalo se casan. Y estaba Fito. No. Y sí. Y era bárbaro, porque yo estaba muy enamorada y tenía ganas de casarme y todo. Sí. Y nos quedamos hablando, él tenía una camisa blanca, me acuerdo. Nos quedamos hablando un toco y después, después yo ya casada, casada hacía nueve meses, tampoco tanto tiempo, con Gonzalo, un año en José Ignacio, cuando José Ignacio era la nada, maravillosa. Alquilamos una casa entre un grupo de gente, Alec, Uropato y otros amigos más. Hicimos una fiesta de disfraces. Entonces hicimos una fiesta de disfraces y cayó Fito con dos amigas mías, que eran amigas mías. ¿Disfrazado de qué? Divina Gloria y Sonia Lipschitz, Lipscha, la Lipscha. ¿Y él se había disfrazado? No, él venía, él siempre dice, me está disfrazado de Fito Paez. Él tenía como un pantalón ancho, muy veraniego, pero con una chaqueta muy, estaba muy, para mí, yo me quedé, ah, mira, mi marido estaba en Buenos Aires. Ok, qué suerte. Y yo estaba disfrazada como de desollinadora, pero sin manchas. Obvio, antes muerta que sencilla. Y nos quedamos hablando muchísimo con, estábamos él, yo, dos o tres personas más, y nos quedamos hablando mucho. En un momento yo me levanté, el mantel tenía dibujos de margaritas. No. Claro. Y me levanté a buscar una copa de vino y me dijo, ¿me traes una copa de vino, nena? Y yo dije, ay, me enamoré. Me enamoré. ¿Te vi? Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Volví y dije, uy, qué quilombo. Volví a la conversación y dije, qué quilombo. Me acabas de pasar algo fuerte. Sí, ahí ya te diste cuenta ahí. Sí. No buscabas nada. Yo buscaba a nadie y te vi. Y lo vi. Al día siguiente, a las diez de la mañana, me entra la empleada y me dice, ¿la llaman por teléfono? Diez de la mañana, nos habíamos acostado a las cinco. Claro. Y él me cantó por teléfono. No. Un bolero. Nosotros. Sí, hermoso. Sí. Y digo, guau. Y me invitó al cine. A la noche. Y dije, sí, vamos. Y... ¿Vos seguías de...? Yo estaba casada, mi marido estaba en Buenos Aires. ¿Y la prensa allá? ¿Qué onda? No, 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 no. José Ignacio. La nada. La nada. No había nadie en José Ignacio. Y yo fui con una amiga. Ah, muy bien. Fui con una amiga. Ah, muy bien. Bueno, no había Twitter, nada, claro. Fui con una amiga. Y bueno, y así. Al día siguiente hubo un asado. Después se fueron todos a un boliche y nosotros nos quedamos de la casa. Claro. Para siempre. No. ¿Qué historia? Él estaba... Entonces él se quedó en una posada que había. Y yo iba a la posada y volvía antes de las 7 de la mañana por el torno, por la playa. ¿En serio? Yo no lo conté nunca, te lo estoy contando a vos. No hay nadie acá. Eso es lo que creemos por momentos y nos olvidamos. No, y volví, volví, volví por la playa. Era el chiste, era ahí vuelvo por los prados. Y entonces me metí en la cama antes de que se despertaran todos. Chao. Pero todos sabían, era un desastre. Sí, pero bueno, amor, amor a full. Sí, fue muy fuerte. Y llegué a Buenos Aires a contarle a mi marido que me había enamorado. ¿Cómo fue eso? Fuerte, ¿no? Y cometió una grave torpeza. Él. ¿Cuál? Fito tenía... Ay, mirá lo que estoy contando, por favor. Yo te estoy escuchando embobado, te hizo... Fito tenía dos colistas en el grupo. Sí. Una de ellas, no importa quién. Cantaba en el grupo. Entonces Gonzalo, donde yo le cuento, le dije, bueno, ¿me pasó esto? Dice, claro, seguro que te contó que yo estaba con... No, nadie te preguntó. Nadie te... Bueno, te lo hizo fácil. ¿Qué? ¿Qué? Hacia un año. ¿En serio? Lo sabía todo el mundo. No. Sí. Pero él no estaba con vos en ese momento. Sí. Ah, espectacular, te lo hizo re fácil. Sí, sí, después me tenía que volvía cargarrado con todo el mundo, ¿entendés? Todo el mundo no, pero una amiga mía lo sabía y nunca me lo dijo. Bueno, está clarísimo. Quédate con ella. ¿Y se quedó con ella? No. Hasta el día siguiente se separaron. Ah, él le salió todo mal, claro. No, bueno, después le salió todo bien. Pero ahora son amigos. Pero somos íntimos amigos, hermanos del alma. Sí. Él vive en Londres. Hermanos del alma se casó, tienen dos hijos mellizos. Lo amo. Y él es muy amigo. Son muy amigos Fito y él. Íntimos. ¿Qué? Íntimos amigos. El chat de amigos de... Están ellos dos. Bueno, y vos, ¿cómo fue que te diste cuenta? Porque empezaste a hablar recién de esto. Sí. Que te gustaban los chicos, pero de otra manera. Que te enamoraban los chicos. Es que lo linkeó directamente con que vos sabías que te pasaba algo con Fito, pero no sabías qué era. Ah. Porque cuando yo iba a la escuela, donde éramos todos varones, ponéle... ¿Sabés cuándo me di cuenta, conscientemente? Esto es tremendo. Mi primo tenía un videoclub. Lo sigue teniendo. Es uno de los poquitos que existen en la Argentina. Mira, qué genial. Y de vez en cuando me daba alguna película a porno, ¿viste? Y empecé a darme cuenta que todo, mi cabeza, mi corazón y todo lo que te imagines, estaba puesto en un chabón. Era una vincha roja, me acuerdo de hoy. Que era protagonista de varias. Andás a ver, por ahí lo había visto antes, pero lo miré y tipo flasheé, ¿viste? Y ahí es donde digo, ¿por qué consciente? Porque esto que me pasaba, ponéle... Cuando me di cuenta de verdad lo que me pasaba, me di cuenta que yo me había reprimido un montón de tiempo y un montón de situaciones. Y en el secundario lo mismo, ¿viste? Es como que empecé a recordar un montón de situaciones en las que evidentemente yo estaba reprimiendo lo que estaba pasando. Pero no sabías que estabas reprimiendo ni qué estabas reprimiendo. No, 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 para nada. Para nada. De hecho, cuando era más chiquito todavía, incluso tenía... Era una especie de homofobia, si se quiere, ¿no? Pero como negación a existencias diversas, ¿viste? Bueno, pero eso es como la cara de la moneda, es lo mismo. Sí, sí, claro, es pelearse con eso, ¿viste? Primero pelearse, seguramente. Y después... Asustarse, ¿no? Total, total. Y quedó también, ¿eh? Porque por más que me di cuenta, ahí quedó latente. Y más adelante yo salí a caminar por Santa Fe. Claro. Santa Fe, por Redón. Santa Fe, la calle, la calle, la caminata. Me he cruzado con un cura de la parroquia, me he cruzado con cada persona que decía, mira vos, hay un mundo en silencio. Y después recorría Marcelo T, que estaban todos los taxiboys parando. Un día me puse a hablar con uno y me llevó, o sea, pasó de ser un taxiboy en ese momento a entender que tenía que tener una red. Me llevó un boliche gay y nada, ahí empecé como a... Un nuevo mundo. Un nuevo mundo, porque no tenía amigos ni nada con quienes poder compartir también, ¿viste? Claro. Entonces me empecé como a esconder un poco. Pensá que yo era catequista. ¿Estás en pareja ahora? No, no. Estoy solo, que no es lo mismo que ser solo, ¿viste? Sí, estoy solo. Sí, no, no estoy en pareja. Me separé hace como dos años ya. De la pareja larga. De la última pareja. Sí, no sé si larga, o sea, fueron un par de años que para mí es un montón. Intensos. Y intensos también porque esto que te decía, ¿viste? Se lo presenté a mi familia, compartimos cosas, fue la única relación que eso sucedió. Me cuesta mucho estar abierto al amor en momentos tan intensos de... Porque viste que uno está predispuesto al amor o no. Viste, eso sucede. Pero no es algo que yo lo hago a propósito, pero digo, cuando estoy muy activo y muy expuesto sobre todo. No sé que hay algo, lo estoy hablando en terapia, no saqué ninguna conclusión todavía. Pero, claro, yo de un amigo lo primero que pasa es que se saca un clavo y pone otro, ¿viste? Pero para mí es difícil encontrar, ¿no? No, 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 o sea, hay que ir a un examen muy largo para hacer muchas preguntas. ¿Vos estás sola? Yo no soy sola, pero estoy sola en este momento. Bien, perfecto, estamos los dos. Sí, sí, sí. Bueno, si tengo alguna duda... ¿Te querés hacer conmigo? Yo me recaso con vos, porque hay cosas que van más allá de ir a... Totalmente. Yo me quedaría ahora charlando con vos, pero literalmente, no esa frase hecha. Yo también, yo también. Porque es difícil encontrar a una persona... No es fácil tampoco, como una pareja... Es como la pareja, porque pasa que yo ya te amo de antes, pero el poder conocerte, ya fue. Ya está. Casémonos. Casémonos. Este, sí. No, me gusta hablar con vos porque... Vamos a casarnos. Sí, vamos a casarnos. Ahora debería haber poca gente. ¿Es exagerado decirte que te quiero o no? No, yo tengo gusto de vos y te quiero. Es mutuo. Forever. Forever.